Hola gente, vamos a hablar un poquito sobre la ruleta y los lotes, que me lo habéis estado pidiendo mucho por mensaje privado de Instagram sobre todo y vamos a ver, el tema aquí está en que hay alguna gente que le sale la ruleta, como en mi caso, una ruleta que por cierto está más barata y que las cosas que contiene, pues, están mejoradas, o sea, son yo creo mejores que las anteriores ruletas es decir, una vez más se nota que han escuchado a la comunidad y están haciendo las cosas bien así que muy bien Carlos Tutti Móvil, porque la verdad esta ruleta está muy bien, o sea fijaros, tengo aquí una imagen que tiene calculado los dólares que cuesta si le tiras a toda la ruleta y la verdad, 115 dólares para todas estas recompensas, es que a ver, eso también siempre va a juicio de cada uno, ¿vale? pero comparado con lo que era antes, está mucho mejor y hay que tener en cuenta que son 115 dólares por la skin de la MSMC que está muy guapa la skin del Reaper que está muy guapa y después la del lanzacohetes, la de la LK, la de la RPD también están muy guapas pero como os digo, eso al final siempre va a juicio de cada uno, pero bueno, que se ha mejorado este tema, ¿vale? se ha mejorado este tema, así que muy bien y pues bueno, y el tema de los lotes es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? como veis este es el lote donde podemos conseguir la MSMC que el tema de los lotes, podríamos decir que es como una caja que tú pagas los Codpoints, los CPs y automáticamente te dan las recompensas que te salen aquí no son como las cajas habituales de que tú abres cajas y te puede tocar algo de lo que sale ahí no, en este caso tú pagas y todo lo que te sale aquí es lo que te dan, ¿no? cosa que también está de lujo porque es algo que pedía mucho a la comunidad, ¿no? el tema de, oye, quiero pagar tanto dinero y asegurarme una skin guapa, ¿no? y pues parece que los de Carlos de T-Mobile han escuchado a la comunidad y en este caso también se lo han aplicado y oye, es que esto también es una mejora, la verdad aquí la polémica está, ¿vale? porque no soy yo que trae la polémica la polémica está surgiendo, ¿vale? en la comunidad, básicamente es que alguna gente tiene los lotes y otra gente tiene la ruleta, ¿no? entonces yo entiendo que pueda crear polémica porque quizá hay gente que dice, hostia, yo quiero esta MSMC y con la ruleta no le va a tirar porque le puede llegar a costar 115 dólares conseguir la MSMC, ¿no? porque le puede tocar de última pero esa gente si tuviera el lote pues sí lo compraría de una, ¿no? entonces pues por eso es que ha surgido algo de polémica y yo ya os digo, yo por mi parte imagino que algún lote sí habría comprado pero vaya, que como tampoco soy de dejarme mucho dinero en el pasado sé que le he tirado ruletas y me dejé bastante dinero pero ya dije, se finí porque es que ya con el pase ya te dan un montón de skins todo guapas y vaya, que no tengo previsto dejarme mucho dinero pero sí que creo que algún lote quizá que me hubiese llamado la atención sí que me habría comprado pero bueno, el caso que eso, que ha surgido algo de polémica se entiende y aquí el tema está en que según me ha dicho Lucky, ¿no? que no es que lo haya dicho nadie de Call of Duty Mobile ni nada oficial ni nada pero sí tenía sentido lo que ha dicho Lucky, ¿no? que ya sabéis que es compañero de equipo y tal pues que lo que están haciendo los de Call of Duty Mobile es meter a cierta gente la ruleta y meter a otra cierta gente los lotes y ver de dónde sacan más dinero, ¿no? qué es lo que les sale más rentable porque claro, hay que recordar que esta ruleta está más barata y mejorada entonces como os digo esto es una suposición pero realmente sí que tiene sentido, ¿no? porque si no ¿por qué van a poner a cierta gente la ruleta y a otra cierta gente los lotes, ¿no? o sea, realmente no le encuentro otro sentido que no sea el que os acabo de contar pero también por otra parte puede carecer de sentido porque es lo que os digo hay gente que le toca la ruleta y no le va a tirar a la ruleta pero que si le hubiese tocado otros lotes pues sí habría comprado, ¿no? entonces digásemos que no sabes exactamente pues qué es lo que más se vende porque quizá alguien que le ha tocado la ruleta pues quería el lote e incluso puede haber gente que quería la ruleta ¿sabes? o sea, al revés vaya, que quizá quería el reaper y le han tocado los lotes entonces, bueno no sé imagino que habrán estado ahí viendo cuál será la mejor forma de saber que es mejor si los lotes o la ruleta y esta ha sido la manera que han encontrado pero vaya yo creo que podrían convivir juntas las dos cosas, ¿no? yo creo que podría estar la ruleta y los lotes aparte no lo digo en plan hate ni crítica ni nada simplemente creo que es lo que podría estar mejor ¿no? porque al final no estás tampoco descontentando a nadie ¿sabes? teniendo las dos cosas a la vez obviamente que en la ruleta metan cosas distintas ¿no? o sea, cosas que no puedas conseguir más barato en los lotes porque si no la gente no le va a tirar a la ruleta ¿no? porque obviamente lo puede conseguir más barato y yo creo que las dos cosas podrían convivir juntas ¿no? y básicamente el tema es este ya os digo es lo que yo creo según lo que me ha hecho Lucky o sea, creo que tenía mucho sentido ¿sabes? creo que esto es como una prueba a ver qué es lo que más vende si la ruleta o los lotes y como os digo creo que lo suyo sería que metiesen las dos cosas es que si metes las dos cosas es que nadie estaría descontento o sea, no te puedes quejar de nada porque tienes una ruleta y unos lotes ya os digo siempre y cuando las recompensas de la ruleta pues no sean las mismas que la de los lotes porque obviamente no vas a dejarte más dinero por una recompensa que puedes obtener más barato ¿no? eso está claro pero vaya por lo general las conclusiones que yo saco de todo esto son positivas realmente o sea también tenéis que tener en cuenta que imagino que habrá gente viendo este vídeo que habrá llegado hasta aquí gente que no se deja de dar dinero en el juego pensar que estas cosas al final aunque tú no te dejes dinero y mucha gente juega sin dejarse ni un centavo pensar que estas cosas al final lo que hacen es favorecer al juego para que todo vaya mejor ¿sabes? y que si mejoran estas cosas pues también van a mejorar las cosas tipo misiones y demás ¿no? que se pueden conseguir cosas gratis o sea, digásemos que que mejore eso ¿vale? aunque haya gente que no le influya pues digásemos que ya es una mejora del juego en general y eso es algo que yo creo que todos queremos ¿no? que el juego vaya mejorando así que poco más gente un buen like como siempre les agradezco muchísimo si eres nuevo también te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo o directo de film chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!